La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos dio a conocer que desde la pasada temporada de verano registran una baja en ventas y colocación a causa de diversos factores como las elecciones de México y Estados Unidos, el mantenimiento de las aeronaves, entre otros más, situación que no permite tener un escenario claro para el próximo periodo de invierno en el destino. El inicio de año fue muy bueno, tanto en ocupación como en ventas. Obviamente ahorita en verano bajaron el turismo, el porcentaje que teníamos, entonces obviamente eso también baja, pero todavía no tenemos el cierre. En algún momento tuvimos una plática otorgada por Expedia a nuestro gremio y ellos fueron los primeros que nos mencionaban ese aspecto de la falta de aviones, que iba a ser un factor para este verano y pues ya lo vimos que así fue, pero sí, los mismos factores son los que nos afectan. Así que ante esta tendencia, sus estrategias se están enfocando en la promoción de los destinos hacia los mercados más importantes como el estadounidense, canadiense, sudamericano y el nacional, esto con la finalidad de registrar un crecimiento. Aunque también se están centrando en la búsqueda del turismo repetitivo, que compra su propiedad turística y que retorna cada año a este sistema de tiempos compartidos. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es redoblar los esfuerzos por la baja que tuvimos en el verano, que todo el mundo lo sabe, y reactivar, por eso le decía yo que estas actividades de tipo call center, de promociones y de todo, son muy importantes para volver a tener esa pérdida que habíamos tenido y volver a reactivar todos estos viajes y hacer estas promociones. Entonces es un poco el redoblar esfuerzos en ese aspecto. Por último, se detalló que México es uno de los líderes a nivel internacional en esta modalidad, solo atrás de Estados Unidos, con ventas de membresías por 5.5 billones de dólares cada año. Y la agrupación cuenta con más de 100 hoteles y casi 50.000 cuartos en el sureste del país. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.